Hola Mariano, buenos días para vos y para todo el equipo. Bueno, un abrazo grande y gracias por la buena predisposición. Si aguantó el corazón el partido contra Dalmi, ya puede aguantar cualquier cosa, creo. No, sí, la verdad que sí, fue un partido que vivimos, creo que todas las emociones juntas en un partido. Tristeza, alegría, y todo, estazón, de vuelta alegría, la verdad que fue algo increíble. El domingo creo que va a llegar grabada, por lo menos, en todas nuestras cabezas por un buen tiempo. Claro, y pensando en esos minutos finales, por ahí se venía San Martín, lo buscaba, esa fortaleza que tuvieron siempre en la cabeza para no darse por perdido, para seguir buscando y saber que iban a encontrar por ahí lo que buscaron durante tanto tiempo, que es pasar a semifinales. Sí, la verdad que sí, por ahí tuvimos un mal primer tiempo, nos convivió el gol bastante fácil, y bueno, se habló mucho en el intratiempo, la idea era seguir intentando jugar de la misma manera, aunque el resultado sea adverso, por lo menos 25 minutos, y bueno, así que, justo creo que el primer gol se dio a los 25 minutos, porque nosotros sabíamos que si llegaba un gol iban a llegar capaz que los otros, así que, bueno, tratamos de seguir jugando de la misma manera, como lo veníamos haciendo en los partidos anteriores, y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir el empate, que sirvió para satisfacer a los bienes en el final. Claro, esos momentos donde vos marcás que son puntuales dentro de un partido, ¿son indicios que dentro de esa situación límite iban tranquilizando al plantel, decir, vamos que es posible porque si ya logramos esto, que decíamos que era importante hasta los 25 descontar, si ya logramos descontar queda un tiempo importante como para igualarlo o darlo vuelta, ¿son indicios que lo iban tranquilizando a ustedes dentro de la cancha? Sí, 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 eso nos tranquilizó bastante, sumado que arranca en el segundo tiempo ya creo que la primera jugada del partido, en el segundo tiempo fue una situación de gol nuestra, Pachi no alcanza a empujarla, entonces, bueno, entrar de esa manera nos dio un poco de tranquilidad, si bien pasaban los minutos y no podíamos convertir, un poco de tranquilidad para, bueno, para después terminar así, haber hecho el partido que hicimos. Claro, lo empatan, minutos después, muy poco, reciben el tercero. ¿Qué es lo que pensaste? Porque por ahí, por la cabeza pueden pasar muchas cosas, o te quebras o te haces más fuerte, creo que la segunda opción fue la de San Martín, pero fue inevitable, debe ser pensar, la remamos tanto y ahora a seguir remándola y a seguir peleándola nuevamente, como que no tuvieron esa tranquilidad o esa posibilidad de distenderse o de pensar de otra manera el partido más que remarla de abajo. Sí, mirá, te digo la verdad, ese gol fue un baldazo de agua fría, yo cuando no hacen el gol, y me voy caminando desde el área hasta la mitad de cancha, pensaban que no me podía ir de esa manera a mi casa, no me podía volver a mi pueblo, con mi familia, de esa manera, no estaba preparado realmente para que quedemos afuera en esa instancia, no se me había cruzado por la cabeza y no lo podía creer, entonces creo que bueno, eso fue algo que sacó aún más fuerza en cada uno de nosotros, y después lograr el empate épico creo, porque fue en el último minuto y de la manera que fue, así que fue algo lindo. Por ahí pensar todo eso, uno va recuperando la fuerza, meterse nuevamente en partido, pero lo que empuja a la hinchada de San Martín es tremendo. Creo que también fue el factor fundamental eso del empuje, de la emoción de la gente, de vivirlo también de manera intensa. Sí, la verdad que sí, la gente es algo a rafo aparte, pues durante todo el torneo nos han apoyado siempre, cuando no nos ha ido tan bien, cuando no nos ha ido bien, la verdad que ver tanta gente llorando, pos partido, agradeciendo, la verdad que es algo que lo hemos vivido cara a cara, y piel a piel con la gente, porque la verdad que nosotros también hemos tenido muchas sensaciones de alegría durante el partido, he visto muchos compañeros llorando, entonces creo que es algo que hemos vivido tan intensamente todos. Y la gente, la verdad que tampoco se merecía quedar afuera en esta instancia, se imagina un club demasiado grande, que tiene demasiada gente, ha demostrado demasiada pasión, la verdad que lo ha dicho Juan Galeano en una nota, que la gente le ha devuelto la pasión de jugar al fútbol, y la verdad que es eso lo que le transmite, pasión todo el tiempo, y no solo en la cancha, sino cuando te cruzas con alguien en la calle y te lo dices, la verdad que es algo hermoso lo que transmite la gente, y bueno, nosotros lo tenemos que tomar a nuestro favor para encargar esos cuatro partidos que nos quedan. Alejandro, ¿cuánto influye en lo anímico ese gol en el último minuto que le da la clasificación a San Martín? No, muchísimo. Creo que va a haber un punto de partida después de ese gol. Nosotros habíamos sufrido un golpe muy duro en Agrogué, donde por ahí veíamos que tenía escapado el ascenso, y bueno, y creo que el mayor reto que teníamos como equipo era pasar esa primera llave, sea como sea, pero pasar esa primera llave, porque es muy normal en el fútbol que el equipo que tiene la posibilidad de senter y no lo logra, en la primera llave queda afuera. Le ha pasado al Madre, lamentablemente, ahora, que ha tenido dos primas oportunidades de ascenso directo, y no lo ha podido conseguir, y bueno, ahora nosotros tenemos que pasar esta llave para poder estar después más tranquilo y encarar ahora a la semifinal, como lo hemos encarado la mayoría del torneo con nuestro juego, y sabiendo que con dos resultados, con dos empates o con un resultado positivo, estamos en la final. ¿Y ahora el desafío es ir a buscar el partido en Carlos Casares, o la idea es esperar un poco y ver cómo se desarrolla el partido ahí con Agropecuario? No, la verdad que no, nosotros no podemos salir en regular, si salimos en regular, lo perdés al partido, vamos a tratar de salir a ganarlo, como lo hacemos de distancia, de local, y bueno, esperemos que nos traigamos resultados positivos, sabiendo que después tenemos a nuestra gente y a nuestro estadio que es tan fuerte para definir la serie. Justamente eso hablábamos ayer con Ezequiel Narese, jugador de Agropecuario, también analizando lo que se viene para la llave, nos decían que lo positivo para San Martín en esta llave es que lograron canalizar como algo positivo lo que es jugar en la Ciudadela, algo que en un principio le costaba, pero últimamente lograron canalizar de manera positiva lo que es la gente, el entorno, todo lo que es alrededor del estadio, y como que ya los equipos comienzan nuevamente a respetar la Ciudadela. ¿Ustedes sienten que convirtieron nuevamente, por decirlo, en un estadio muy fuerte a San Martín? Sí, creo que sí, creo que sí. Y la verdad que también para el equipo que viene a jugar de visitante a la Ciudadela, porque me ha tocado hacerlo, también es un incentivo jugar con el estadio lleno, porque es el único partido de la B nacional que se juega con tanto público, y si bien están en tu contra, bueno, capaz que uno saca fuerza de donde uno tiene para mostrarse o para poder demostrarle que se puede jugar con tanta gente o que puede jugar a otro nivel. Porque la mayoría te lo dicen, los jugadores, los árboles, que es lo más similar a jugar en primera división que hay, porque se juega a esta acción de siempre. Entonces, bueno, nosotros sí, hemos logrado esta reconciliación con la gente, porque la gente se siente identificada con el equipo, y nosotros, bueno, somos unos agradecidos porque nosotros nos estamos identificados con la gente que nos ha transmitido tanta pasión y tanta algarabía que, bueno, lo podemos canalizar con mayor esfuerzo para lograr después resultados más positivos. Claro. Nosotros como periodistas analizábamos lo que había sido el último ascenso de San Martín y en una instancia similar en el Federal A se había dado una situación muy parecida frente a Guaraní y Antonio Franco. ¿Se habló de eso algunos que vivieron ese momento como Gonzalo Rodríguez, por ejemplo, el Chopi Serrano, ¿le comentaron sobre esa situación y de lo similar que fue contra el partido este que pasó frente a Villa de Álmine? Sí, la verdad es que sí. Gonzalo después del partido me agarró y me dijo que había vivido una especie de vellabú del partido de Guaraní con el gol de Abubiás, ahora con Juan, así que, bueno, esperemos que termine la manera que terminó el torneo al que fue con San Martín ascendiendo de categoría. Ojalá, sería algo hermoso, pero sí, los chicos lo vieron de esa manera también y, bueno, después como que en las redes y en todos ha salido la comparación del gol, así que, bueno, esperemos que lo tomemos como un punto más a favor nuestro. Claro. Viste que el hincha se aferra a cualquier indicio para ilusionarse y es un motivo más y que, Alejandro, muchísimas gracias por el contacto, por estar siempre bien predispuesto para conversar con nosotros, la mejor de la suerte, éxitos y ojalá que sea con el objetivo cumplido la próxima vez que estemos en contacto. Bueno, Mariano, te agradezco a vos, le mando un saludo ahí a toda la mesa, a toda la gente de la radio y, bueno, nos estamos hablando pronto. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Alejandro Altuna, jugador de San Martín de Tucumán, comentando de lo que ha sido ese partido, que obviamente va a quedar en la memoria, en la historia de muchos hinchas, de lo que fue Villa Dalmine, comparación, y obviamente que se realizó en los medios de comunicación, dentro del plantel, y es un motivo más para que se ilusione el pueblo de San Martín con ese posible ascenso a la Superliga. Ayer también justamente fue charla de...